Mexicanos al grito de guerra El acero aprestad y el brido Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Siña o patria tus sienes de oliva De la paz el arcángel divino Que en el cielo tu eterno destino Por el dedo de Dios se escribió Maciosario un extraño enemigo Profanar con su planta tu suelo Piensa o patria querida que el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio ¡Que se oiga la raza! Mexicanos al grito de guerra El acero aprestad y el brido Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón ¡Viva México cabrones! ¡Viva México cabrones juntos! ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias por ver el mundo!